Música Buenas tardes, bueno, pues otra campaña más de pesca y tradición con gentileza de la sociedad, de la asociación del... A ver, vamos a ver si me centro, de la Federación Española de la Asturiana de Pesca. Bueno, pues hoy vamos a hablar, no como otras veces en tema de debate, sino pues un tema más coloquial, pero sí, bueno, con un ponente de los mejores que podemos tener en Asturias, y bueno, ya no digo ya en España, porque es España, pues somos muchos españoles en el tema luchando contra los cormoranes, pero hoy precisamente va a ser solamente un programa de cormoranes. Últimamente está creciendo la población y bueno, pues hoy tenemos aquí a mi derecha al profesor de cartografía de la Universidad de Oviedo, José Antonio Suárez, es un gran conocedor del cormorán, muy estudioso en el tema del cormorán, incluso pues fue a pescar hasta con ellos, allá a la zona asiática donde los utilizan para la pesca en vez de la caña, y bueno, José Antonio fue un gran defensor cuando empezamos a pedir las asociaciones de pescadores el control del cormorán, que eran reacios, uno porque estaba catalogado, y otro porque, bueno, la administración yo creo que no creían que iban a tener tanta incidencia en la población piscícola, porque, bueno, sabemos ya lo que está pasando y casi es una plaga, y por eso, bueno, pues un especialista como José Antonio nos puede explicar el tema de España, de Asturias, y los daños que nos están haciendo a las poblaciones autóctonas. Y Villa, vicepresidente de las fuentes del Arcea, que, bueno, pues ya en los programas anteriores estuvo aquí debatiendo fuertemente sobre la... hablábamos de normativas y demás, pero ella dijo que hoy queremos que los asturianos o la gente que nos escuche vea el daño y lo que están creciendo los cormoranes, en este caso en España, vamos a hablar más de Asturias, pero, bueno, pues entrará a todo territorio nacional. José Antonio, tú como gran entendido del tema, y, bueno, pues no sé por dónde te voy a empezar, porque traes en la mano una petición o una solicitud que hicimos precisamente todas las asociaciones de pescadores que tú enumerarás ahora a Madrid, y de la cual salió el quitar del catálogo nacional el cormorán grande. Me dirás, bueno, pues la residencia que tuvo ese escrito que traes en la mano. Bueno, muchas gracias. Lo primero, Antón, gracias por tus palabras y decirle al que me escuche que yo básicamente soy un pescador, y que además me siento muy honrado, primero porque me invitéis aquí y luego porque en su momento, y estamos hablando del año 2003, todas las asociaciones de pescadores de Asturias hayan depositado miedo y confianza, su confianza para la elaboración y el traslado de este documento que efectivamente sirvió para descatalogar el cormorán, pasarlo del anexo 1 al anexo 2 de la Directiva 7409 de la Comunidad Europea, y que permitió, entre otras cosas, abatir una serie de ejemplares y establecer medidas de control. Y una vez dicho esto, y que yo vengo aquí como pescador, no como otra cosa, me gustaría leer las consideraciones que en su día firmamos todas las asociaciones de pescadores y que figuran en ese documento que entregamos a las administraciones. El documento dice, el cormorán invernante, todos los cormoranes sin excepción, constituyen un fascinante caso de la evolución natural de las aves y de su adaptación al medio acuático. La vida de uno solo de ellos, como la de cualquier otra especie animal, tiene un gran valor en sí mismo. La declaración y las propuestas que formulamos a continuación se emiten desde la premisa ética de reconocimiento del valor de la vida, de cualquier valor de la vida animal en sí misma, pero también de la muerte como mecanismo de vida, de perpetuación y prolongación de la vida. Menos de la quinta parte de los pescadores asturianos colaboramos activamente en la compensación de nuestra acción piscatoria y en el sostenimiento y mejora de los sistemas fluviales. Esta situación, de facto, contrasta vergonzantemente con la falta de exigencias de corresponsabilidad a las empresas hidroeléctricas, con la actitud solidaria de algunos pescadores, con la indolencia manifiesta de las diferentes administraciones en quienes delegan competencias en materia de aguas públicas. La problemática del Cormorán no es el gran problema de la pesca de Asturias, es un factor más, un doloroso hijo del conservacionismo sin control y del radicalismo legislativo que contribuirá, si no se le pone coto, a la decadencia de nuestros sistemas fluviales, a la desaparición de la trucha y del salmón y, con ello, del arte de la pesca. Darle la espalda, cerrar los ojos a la proliferación de Cormorán y sus repercusiones constituirá, en términos de equilibrio natural, un error tan grave como antaño lo fue su brutal y sistemática persecución. Esto dijimos en 2004, en su momento planteamos que necesitábamos tomar una serie de medidas para controlar el Cormorán y el tiempo nos ha dado la razón, no solamente porque las hemos tomado nosotros, sino porque en todos los países europeos, en el resto del mundo, se han venido tomando medidas, en general, mucho más drásticas y más fuertes que las que se toman en esta región. Bueno, a razón de descatalogar el Cormorán grande, la administración asturiana empezó bastante suave, con unos controles muy pequeños, pero a la vez los animalistas, los ecologistas de estas defensoras, de estas aves, nos pusieron una pequeña mandamiento judicial para que nos pararan en el control de Cormorán. Bueno, en ese caso fue a la administración de Asturias y al Esmerillón, no sé por qué sería, pero sería que tenía más cerca, a lo mejor eran de por allí. El caso es que, bueno, nosotros, en ese caso, hubo una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que como leíste, dio la razón a la administración y al Esmerillón, pero de ahí, de esto, no se tomaron más medidas, o sea, se tomaron las mismas de antes de tener una sentencia judicial en la mano que se podía hacer, ¿crees que se puede hacer más sobre la cantidad de Cormoranes que tenemos hoy en los ríos asturianos? Sí, se puede hacer más y se debe hacer mucho más. El caso del Cormorán, de la proliferación de las especies, es muy curioso. Bueno, por ceñiros un poco, para el que le resulte un poco ajena esta temática del Cormorán, en el mundo, hay unas 30 especies distintas de Cormoranes. El Cormorán pertenece a la familia de las Cormoranáceas, a su vez es un pelicaniforme. De esas 30 especies que hay en el mundo, el Falacrocoras carbo es la especie que ocupa un ámbito de extensión mayor, y en esa especie de carbo hay dos subespecies, que son carbo-carbo y carbo-sinensis, que son las que hay en Europa. Entonces, las causas de que esta especie haya crecido exponencialmente tienen que ver con la actividad humana. La actividad humana, igual que en algunos aspectos, hace que determinadas especies disminuyan considerablemente, permite que otras crezcan. Por ejemplo, la construcción de presas y embalses, los caudales regulados, determinadas mejoras que se han producido en el hábitat del agua, hacen que esta especie prolifere como no es normal, como no sucede en otras. Y eso nos ha pillado despistado a todos, a las administraciones, a los pescadores. Las cifras que manejamos a nivel europeo de crecimiento de la población son sobrecogedoras en algunos lugares. Y las medidas que se han tomado a partir de un cierto momento han sido drásticas en algunos sitios y en otros no tanto. En el caso de Asturias, con relación a otros lugares, las medidas han sido más bien escasas. Bueno, esta charla que os he estudiado, el programa debería celebrarse con un PowerPoint detrás, con un montón de imágenes que se encuentran ahora mismo entre mis manos, pero por razones que no vienen al caso, no es posible. Me vais a disculparme entonces que me asista de este documento para poner encima de la mesa algunos datos que son realmente de interés a la hora de analizar las poblaciones. Y pensar en el volumen de cormoranes y en la capacidad que tiene esta especie. Mira, José Antonio, en la pantalla hay ahora un cormorán comiéndose, pues me parece que es un reo, lo que veo desde aquí. Creo que el pasar ese enorme pez, en este caso como un buen reo, pues parece que aunque tienen dificultad se lo pasan. Sí, sí, en este caso los cormoranes, en general el cormorán viene a tener un peso entre 1,4 kg aproximadamente y 3,6 kg, 3,7 kg. Entre un ejemplar joven y un ejemplar adulto es el tamaño del cormorán. Entonces llegan a ingerir presas que sobrepasan el kilo. En algunas ocasiones las presas son tan grandes que el cormorán es incapaz de ingerirlas adecuadamente y acaba muriendo, muriendo por problemas de asfixia o por incapacidad de volar porque las aguas lo acaban arrastrando. En el caso de Asturias, por ejemplo, una pieza que provoca muerte a onda grande de cormorán es la lubina porque tiene una espina dorsal bastante grande y esa espina se traba en el luche del cormorán y le produce la muerte con más facilidad que las demás. Es decir, bueno, yo también para el que no sepa de mi experiencia durante los pasados 20 años aproximadamente he viajado por todo el mundo y he practicado la pesca que es mi afición por excelencia y en muchos de estos países he tenido la oportunidad siempre de observar cormoranes, de convivir con ellos y consultar a la población qué es lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, por poner algunas referencias donde está, pues he estado en China, he estado en Japón, he estado en la India, he estado en Madagascar, he estado en Irán, he estado en las Islas Galápagos y en todos estos lugares nos encontramos con especies, algunos son carbos y otros son especies similares. La especie evoluciona y se adapta a la riqueza pesquera de modo muy peculiar. Por ejemplo, en las Islas Galápagos se llama cormorán no volador, es decir, la zona donde habita el cormorán, esa especie de cormorán, la densidad de pesca es tan grande que el cormorán ha perdido la capacidad de volar, no necesita volar y se parece ahora mismo mucho más a un pingüino, por ejemplo, que a un cormorán. En otros lugares el cuello de la especie se ha desarrollado tremendamente para aprovecharse a ciertas dificultades que plantean, por ejemplo, los manglares, la existencia de raíces donde el pescado se pudiera proteger. Bueno, la especie que nos afecta a nosotros, que se llama carbosinensis fundamentalmente, hay dos, carbo-carbo y carbosinensis, a mí me fascina porque es una especie muy potente, es fuerte, es un magnífico volador, este cormorán se desplaza por nuestros ríos a una velocidad media de 60 km por hora, en una hora puede pasar perfectamente de estar en la desembocadura de Alalón a estar desayunando en Mieres, sin ningún problema. El rango de peces que pueden comer va desde los 3 cm aproximadamente hasta los 50 cm. El volumen, ya digo, que puede llegar a ser significativo, es decir, lo que es una ingesta diaria de peces puede llegar a ser significativa, podemos andar con el kilo, por ejemplo, en situaciones concretas, el tamaño de los peces también. En el caso de este contexto internacional, la especie que nos toca vivir es el carbo-carbo-sinensis, que es de entre todos ellos, pues es de los que quizá tienen mayor capacidad de aceptación, que tienen mayor capacidad de dispersión. Pensemos, por ejemplo, que de los cormoranes que vienen a pasar aquí el invierno, pues hay cormoranes que han nacido en Polonia, hay cormoranes que han nacido en Dinamarca, en Suecia, en el sur de Inglaterra, y pasan el invierno en Asturias, pero es que otra parte de esos mismos cormoranes lo pasan en Toledo, o lo pasan en el Golfo de Cádiz, por ejemplo, que es con motivo de la pisticultura de las zonas donde en los últimos años la presencia del cormorán es más delicada, porque se adaptan, se adaptan a... Me decías antes, fuera de cámara, que tenías... O sea, que donde quizá más cormoranes estaban censados, ahora mismo eran Extremadura, ¿no? Extremadura y Andalucía. Bueno, pues allí, a lo mejor, no hacen tanto daño como están haciendo en Asturias. Sí, bueno, daño lo van haciendo en todos los lugares, porque la presión que hacen sobre las especies piscícolas es realmente grande. Pero fíjate, como acabas de tocar ese dato, vamos a poner encima de la mesa unas cifras. Mirad, en España, los cormoranes tradicionalmente han venido a pasar el... Mira, perdón, José Antonio, mira, en la cámara, precisamente estás pescando con cormoranes por alguna parte de Asia, ¿no? Sí, sí. Esa que veis, concretamente, esa es en los ríos Yulón y Lijani, en Yanshuo, en China. En China. Y sí, ahí hemos estado pescando con cormoranes, ahí, efectivamente. Entonces, fijaros, es muy curioso, si ahora mismo quisiéramos saber cuánto vive un cormorán de media, pues, bueno, pues un cormorán de media puede llegar hasta los 15 años, ¿cuánto podría llegar a vivir un cormorán, lo máximo que puede llegar a vivir un cormorán? Pues le damos un telefonazo a Chen Wenzong, que es de la familia de criadores, es cuarta generación de cormoranero en esa zona, y nos dirá que él ha tenido en cautividad cormoranes hasta 25 años, ¿de acuerdo? En esa última fase se había encariñado con el cormorán, y el cormorán no producía absolutamente nada, sino que lo mantuvo hasta que se muero. Pero vamos, quiero decir con esto, relacionado con la información y datos que se, con la pesca, por una parte hay una información que se obtiene siguiendo métodos científicos, y luego hay otra información que se atesora culturalmente en determinados contextos, que la atesoran, bueno, pues, criadores de cormoranes, pescadores, gente que conoce la ribera y la orilla. Y nosotros, cuando en su día planteamos este informe, intentamos cohesionar toda esa información, la información de los distintos sectores científicos, con esta información de culturas ribereñas, no solamente asturianas, sino en el contexto internacional, para poder decir, por ejemplo, muy alto, que si evaluamos el consumo del cormorán, no se puede pensar en 250 gramos día, ni en 270 gramos día, ni en 300 gramos día, sino que la cifra idónea para evaluar el consumo medio de un cormorán año, en una zona concreta, es 400 gramos. Bien, ahora van a salir ahí en pantalla, pues, lo que son, mira, las encuestas de... Sí, hay algunas diferencias ahí que tienen que ver con datos y con fiabilidad. Fijaros, para evaluar, por ejemplo, la ingesta diaria de un cormorán. En el principal de Asturias, en los datos que se nos han remitido, se estima la ingesta diaria del cormorán entre 250 y 350 gramos día. Bueno, pues, estos corresponden a otros estudios de otros técnicos en distintos lugares de España y de Europa. 413, 495, 400, 450, 453, 460, 436. Bueno, pues, ya está, consultar los criadores chinos, consultar los criadores japoneses, pues, que todo el mundo coincide en que unos 400 gramos es la cifra más razonable para evaluar el consumo del cormorán diario. Por lo tanto, si tenemos que hablar de consumo y de repercusión del cormorán diario, vamos a fijar esa cantidad ya, 400 gramos por día, evidentemente, no consume lo mismo un cormorán que pese un kilo 300 a un cormorán que pese tres kilos y medio, lógicamente. Pero bueno, como valor medio, para analizar después, ¿cuál puede ser la repercusión de qué? Pues, de 1.500 cormoranes, por ejemplo, en Asturias o de 15.000 cormoranes en Extremadura. Bueno, que estamos viendo que lo que estamos pidiendo los pescadores no es nada descabellado, un control de descaste un poquitín, no, un poquitín, no, un gran esfuerzo que hiciera la administración por pequeño que fuese los tentáculos o pequeños que fueran los tentáculos que tiene la administración para poder controlar el tema, yo creo que merecía la pena seguir pidiéndolo, ¿no? Como estamos ahora las asociaciones otra vez uniéndonos sobre precisamente como que hay. Bueno, allí hay una manifestación de stop al cormorán. Esa es ya muy antigua, esa es en Suiza. En Suiza se comenzaron a tomar medidas de descaste del cormorán a mediados de los años 80. Esa manifestación ya tiene mucho tiempo. Ya la utilizáramos en su día, antes de 2004, cuando hiciéramos la petición. Entonces, para evitar que el cormorán deprede en determinados lugares, se pueden utilizar distintas técnicas, técnicas variadas. Se puede meter ruido, se pueden utilizar reflectores, se pueden poner maniquíes que representen figuras humanas que en cierta medida los ausentan, pero de todo el volumen de técnicas compiladas, realmente son poco efectivas. Y al final, pues hay que acabar recurriendo en buena medida básicamente a dos, que son el descaste cinegético en las zonas donde no nidifican y en las zonas donde nidifican, pues hay que recurrir a la intervención en las puestas para evitar que esos huevos eclosionen. Se emulsionan los huevos con un producto químico especial y el cormorán incuba esa puesta y esas puestas no se producen. Pero en España, concretamente en Asturias, como no nidifican ese tipo de medidas, no pueden ser llevadas a cabo. Y en otras provincias, de momento, con el cormorán que nidifica, de momento, aquí no se está haciendo nada. En otros países de la comunidad europea sí se están haciendo cosas significativas. Por volver un poquito al ejemplo suizo que en su día lo utilizamos como referencia general en Asturias, en Suiza comenzaron a abatirse ejemplares a mediados de los 80 y en el año 95 ya había una dinámica de control efectivamente para evitar que la población no aumentara más. Y se abatían anualmente un número de cormoranes de unos 1.200 cormoranes aproximadamente al año. Y con eso consiguieron equilibrar la población. Fue de los primeros países y, por supuesto, siguen manteniendo ese tipo de controles cinegéticos. En el mundo, ahora mismo, en el mundo, vamos, en Europa, en la zona de distribución del cargo sinensis, los últimos datos que tengo por aquí de la comunidad europea estiman en unos 50.000 el número de cormoranes que se abaten. Este es de 2013, son datos de la comunidad europea, y estiman en ese valor. Y en el número de intervenciones por puesta, pues depende de los países donde, por ejemplo, Dinamarca o Suecia, aproximadamente unos 7.000 nidos al año, pues son también intervenidos para evitar que se reproduzcan. Entonces, las medidas que se van tomando en los países tienen que ver con las especies sobre las que el cormorán repercute. Si no son especies que tengan interés pesquero, si además incluso puede haber mucha abundancia de ellas, en algunos lugares no hay problema porque se cormoran. Pero en general, los que tienen poblaciones de truchas, de salmones, de especies que tienen un interés deportivo o especies que pueden verse amenazadas porque son especies piscícolas que tienen densidades de poblaciones más pequeñas, pues establecen controles mayores. Y ese número valía de un lugar a otro. Por poner una cifra significativa en la mesa, solamente en Francia y en un año, en el invierno de 2002-2003, se abatieron unos 21.000 cormoranes. El gobierno francés se dio cuenta de que aquello se les había ido de las manos, no solamente la población de invernantes, sino que la población de nidificantes se había crecido y se abatieron, la cifra concreta es 20.933 cormoranes. Y prácticas de ese tipo similares se han producido en algunos otros lugares para evitar este crecimiento de la población. A ver, tienes otro gráfico allí. Explícanos la residencia que hay en Asturias y lo que es la vida de este ave en nuestra comunidad. Bueno, este cormorán, ya os digo, en Asturias hay dos subespecies, carbo-carbo y carbo-sinesis, pero la presencia del carbo-carbo es más pequeña, es el sinésis el que tiene mayor presencia. Entonces, los cormoranes, después de en su lugar de origen en haber criado, pues retornan y lo primero que hacen es instalarse en zonas más próximas a la costa. Cuando se analiza la presencia del cormorán, distinguimos entre lo que son dormideros y posaderos. Es decir, el dormidero es el lugar donde el cormorán pasa la noche, es un sitio donde encuentra que tiene seguridad y que está protegido y el posadero es un sitio donde durante el día, en ese intervalo en el que está cazando, pues pasa determinado tiempo y se siente también a comijo. Sí, ahora está ahí el posadero, mira... Eso, ese por ejemplo, es uno. Entonces, ¿qué lugares son ideales para ellos? Pues bueno, un lugar donde otro tipo de predadores no lleguen, donde una marta no lo pueda afectar, donde... y qué espacios son estupendos para eso. Bueno, pues los embalses, zonas de árbolado en medio de un embalse, pues se convierten en el sitio ideal para el dormidero del Cormoran, por ejemplo, que es lo que ha sucedido en estos lugares, en Toledo o en... o en... o en... en Extremadura, en los grandes embalses donde están los grandes... las grandes concentraciones de Cormoran. Entonces, en Asturias los Cormoranes comienzan a entrar, hay una ubicación más próxima a la costa a finales de verano y comienzos de septiembre y después, a medida que va avanzando el año y se van desplazando hacia zonas que le son más próximas. Por ejemplo, las truchas próximas a la época de Sobe, pues en la zona alta del río, pues constituyen un... un... una presa estupenda y en el caso de la cuenca de la Long Narcea los máximos de la presencia del Cormoran en la zona alta de la Narcea son en diciembre y enero y en la parte baja del Long pues se encuentran en noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Por fijar algún sitio de referencia en Asturias, uno de los dormideros más grandes que hay es el embalse de la Granda que está cerca de Aviles, es un embalse artificial que se hizo para abastecer a Ensidesa y ese embalse que lo hemos censado durante años, durante años hemos censado los Cormoranes en Asturias, hemos hecho conteos de dormideros y de pasaderos, ese embalse de la Granda llega a superar los 300 ejemplares próximos a Navidades. Después de Navidades baja porque buena parte de esos Cormoranes se encuentran más a gusto en el Alto Narcea o en Cangas o en la parte alta del río aprovechando el desove de las truchas por ejemplo que en la zona baja del río. Sí, yo te voy a preguntar por una cosa que ahora mismo está sucediendo. El por qué, no sé, pero yo este año avisté bastante más Cormoranes en la Cuenca del Sella que estos últimos años. No sé si sería porque había más control, menos control, pero desde luego que allí están comiendo a sus anchas y a sus anchas que la piscifatoría del Esmerillón no sé si dará suficiente pienso para o carnada para esas aves porque desde luego es bastante hay playas el otro día que salí a dar una vuelta vi en una posada en un pedregal eran 18 me parece que eso en un estamos hablando de la Cuenca Media del Sella en un ala muy eso y un árbol medio seco que estaba que dormidero al oscurecer pues 18 20 es normal en la zona alta que van a por ejemplo ahora cuando desovaron que van a comer allí las truchas que bueno que tenían que desovar que no desovan porque es bastante lamentable lo que está pasando en esa zona con los cormoranes y sin embargo pues bueno sé que se está haciendo algún control pero es que a lo mejor para una cuenca que estoy hablando de tantos cormoranes pues dan 20 para notar no es significante que he pescado con ellos bueno conozco cómo funcionan los he visto funcionar y a mí particularmente me fascinan es decir la capacidad que tienen de adaptación al medio son capaces de bucear hasta más de 5 metros de profundidad entre 40 centímetros y 5 metros de profundidad son capaces de pescar pueden pescar individualmente o colectivamente es decir colonias de cormoranes que estén asentadas pueden pescar colectivamente en la zona del caudal que es una zona que tengo bastante controlada yo he llegado a contar una pesca colectiva con más de 30 cormoranes más de 30 cormoranes entonces bueno se dejan pasar el río paralelo hay una serie de estrategias de pesca en común que practican aquí y en otros lugares individualmente o colectivamente y son muy eficaces la dinámica del cormorán es voy volando hasta un determinado lugar en ese propio tiempo en el que vuelo voy viendo la parte del río sobre la que voy a pescar hace algo parecido a nosotros se posa y pesca desde ahí aguas abajo el intervalo que va a pescar es un intervalo que ha visto previamente conoce el estado general de las aguas conoce espacios concretos y luego en relación con su capacidad de pesca en las asturias determinadas cosas que ha hecho el hombre pues resultan favorables por ejemplo antes de la construcción de presas y embalses en invierno los caudales si el río baja muy alto o decrecido el río tiene un caudal muy notable y la capacidad de pesca disminuye porque cuanta más agua sea la densidad de pesca es la que hay y el caudal es mucho más grande pero en zonas donde están reguladas ellos se adaptan y pescan cuando el río baja cuando la presa cierra y el caudal es el mínimo entonces el carburant aprovecha aprovecha y pesca el fenómeno de construcción de presas en Europa les ha venido muy bien porque les ha permitido dotarse de dormideros muy seguros donde se encuentran bien durante una parte del tiempo y después la pesca se la facilita la propia dinámica del río de sueltas controladas lógicamente bueno si las especies no se las no se las altera si no se las presiona pues esos grupos de cormoranes conocen ese espacio y lo pescan con más intensidad la clave para que la repercusión sea más pequeña consigue consiste en hostigar al cormorán hay que matar algunos ejemplares pero también si no se matan si hay presencia humana si se dispara si hay ruido si hay señales de otro tipo el cormorán va a pescar a otro lugar en lugar de de estar pescando cómodamente en ese sitio bueno va a salir en la pantalla pues bueno la la comida que se come este este fenómeno y esto Villa que bueno estás escuchando muy atentamente porque aquí al profesor da gusto ver y y como se explica en el tema y la facilidad y los estudios que tienen hecho sobre este animal tú crees que viendo eso que salió en el gráfico que salió ahí en la pantalla se puede volver a regenerar un río y o los ríos asturianos comiendo 40 toneladas de pescado los cormoranes después de la pesca de los pescadores tú crees que podremos las asociaciones de pescadores con las precipatorías volver a renovar todos los años 40 toneladas de pescado buenas noches hombre corroboro totalmente las palabras de José Antonio estaba escuchándolo atentamente porque yo había datos que lógicamente no sabía si sé de lo que veo en el río algún día que fui acompañados a cazar y cazábamos a lo mejor un kilómetro y en un alto del río veíamos pasar los bandos y bueno yo creo que corroboró totalmente sus palabras medidas bajo mi punto de vista no han sido escasas han sido prácticamente nulas por parte de la administración y las sociedades de pescadores no vamos a poder parar esto aunque llegara el caso que se nos organizaran cuadrillas de cazo lo que hubiera esto yo creo que ya se ha ido de las manos es muy difícil ya parar esto sabes que tenemos un estudio de la consejería en el que nos presentan que comen algo más de una tonelada cuando realmente es 31 toneladas y media sobre una población de 600 de una cuenca pero lo que sí te digo y lo digo a lo mejor irónicamente no se equivocaron porque daban 600 comorones 150 kilogramos diarios en 7 meses y traían más de 1.000 son 31 toneladas y medio o sea que más más de 1.000 kilos el dato es escandaloso como hablaba José Antonio en la cuenca de la Arcea están en un momento sobre todo más crítico para todos los almónidos que es el periodo de Freza incluso en la estación de Alemina que no está arriba un día me comentó Manuel Fidalgo que es el que se encarga de tal y dicen oye puedes creer que tuve un bando con morones todo el día pasando volando o sea porque están afuera ahora hay una zona que está ampliada y no está techada y estaban controlando por ahí y bueno esto es demencial quizá el problema que hay en los ríos ha sido este y bueno los grupos ecologistas y desde aquí les ha llegado un llamamiento porque hay ecologismo bueno y malo si tan ecologistas somos lo lógico y lo coherente y la cordura sería mantenerlo primero salvo nuestras poblaciones dudablemente yo no voy a hablar aquí de exterminarlos ni mucho menos a mí si los cargaran todos en un avión y se los llevaran a sus países de origen o fuera de Europa a poder ser de España sobre todo y de Asturias pues yo estaría encantado Francia quizá toma unas medidas a lo mejor para muchos drásticas pero quizá ahora que no se ha habido estos datos quizá por eso viene la recuperación del río del Gazo Lorón del Aspe que está ya en 600 y pico salmones todas las temporadas pues quizá eso ha sido cuando estaba prácticamente desaparecido unas principales movidas motivos para que la pesca recupere no siempre las cañas las cañas porque normalmente hablamos mucho de calidad de agua yo creo que con todas las obras y infraestructuras que se montaron alrededor de ciudades cuencas fluviales el agua algo ha tenido que mejorar yo estoy convencido que la calidad de las aguas hoy es mejor que hace 15-20 años y vemos que esto no remonta y las sociedades estamos poniendo mucho esfuerzo con dinero de los socios y demás y bueno ya no podemos con ello porque lo que hemos visto lo hemos hablado alguna vez y estoy de acuerdo contigo esto se ha ido a las manos esta semana pasada me decía un compañero un pescador un pescador del Narce y tal dice bueno mira es que si no estás ahí Pablo lo cuentas alguien te puede tildar de esta mano dice el conté 147 cormoranes que os van a dormir pasaban por San Juan de la Arena esta mañana van a dormir a la peña de la Deva y dicen no conté más más los que había posados ya en el pantalón en la arena más los que duermen que todos sabemos dónde duermen los embalses que mencionaba José Antonio más en el cuello la cerra puente el anio etcétera etcétera pero no está en nuestra mano ahora mismo esto está en la mano de seguir cebándolos no tenemos otra opción es que bueno viendo alguna disposición europea que trae claro de que se puede bueno pues autonomías o Estado español o tal tomar medidas sobre esto que a lo mejor no se pueda dar porque está en el grupo 2 me parece o pasaron sí en el grupo 2 que no se pueda hacer especie cinegética pero por lo menos igual que hay otras soluciones en el monte con jabalís con demás hombre pudiera si ellos no pueden porque la guardería tiene otras funciones que hacer en los controles y demás bueno oye que echaran mano igual que echan para ir a jabalís o que echan para ir a lobos o que echan oye que pudiésemos los pescadores ayudar a seguir a la administración para eso somos sociedades colaboradoras para coberar en todo no solo en echar peces al agua sin ningún resultado ni ninguna transacción económica porque sabéis que bueno no nos pagan nada por echar peces nos dan el 40% para los socios y tal bueno que es una medida que con eso es con lo que estamos repoblando pero bueno igual que estamos colaborando con eso también podríamos colaborar con el descaste del carburant sí esa es la clave y la clave y el modelo a copiar de otros países miren en Inglaterra por ejemplo anualmente se abaten entre 2.000 y 3.000 ejemplares esos ejemplares se abaten con autorización se abaten por ejemplo piscicultores gente que tiene piscifatorías y abate esos comorones para que no le produzcan grandísimos daños una sociedad colaboradora de la administración realiza tareas delegadas de la administración por eso tiene este tipo de figura entonces una autorización y además los pescadores muchos de ellos también son cazadores bueno entonces y en Suiza se produce este modelo que en su día ya en 2004 lo propusimos ¿cuál es la clave? la clave es no se autoriza un descaste generalizado es decir un número de cazadores al cabo del año obtienen una licencia y en base a esa licencia están obligados a reportar a la administración los cormoranes que han abatido hay un cupo que se establece pero los cormoranes no los mata la guardería los matan cazadores es más en muchos de estos sitios los cazadores disponen de perros de agua que les permiten cobrar la pieza porque al cobrar la pieza se pueden hacer análisis de los contenidos estomacales se puede verificar si el cormorán está morcado muchos de estos cormoranes tienen anillas en las patas y marcas que permiten ver de donde proceden y eso permite hacer un seguimiento controlado de esta operación no tiene costes para la administración es decir el procedimiento el cazador se siente útil lo es además practica su actividad el tipo de tiro que se produce en este caso el cormorán que es en zonas altas posadas en los árboles y en el río no es un tiro peligroso como puede ser el de otro tipo de especies y se realiza la presión donde es necesario es decir en las áreas donde no nos interesa que esté el cormorán no hay ningún problema porque el cormorán en el caso de Asturias no hay ningún problema porque el cormorán baje hasta Toledo pero lo que no puede hacer es por ejemplo como un caso que os puedo contar en una zona próxima de Desove los tamaños con los que soltamos las truchas más pequeñas andan por los 8 centímetros bueno pues es muy fácil entre truchas de 8 centímetros y pescados un cormorán fue capaz de comerse 68 piezas de una sentada es decir al hacer el análisis del contenido estomacal en ese cormorán había 68 piezas la mayoría truchas de remolación algún salmón y pescados bueno pues repercute eso significativo pues sí pues es significativo y además esos cormoranes en las zonas una vez que bueno por ejemplo en algunas zonas de repoblación los cormoranes controlan las zonas donde se repoblan y una vez que ha ido y ha pescado bien al día siguiente ¿dónde va? pues vuelve al mismo sitio no tienen gran problema aprovechan esa falta de adaptación de los peces recién depositados por nosotros y se los comen con más facilidad y producen pues un perjuicio grave en este caso a todos y a las sociedades colaboradoras por supuesto lo que sí está muy claro es que es un ave bastante inteligente en el tema muy inteligente yo llegué a ver estos peces debajo debajo de mí ir nadando y con el pico mover las piedras piedras como puños para levantar las anguilinas y las anguilas grandes y lo que saliese y no dejaban iban dando un repaso que estaban todas las piedras dada vuelta para poder comer lo que se escondía o sea es que después yo creo que si fuese especie cinegética los jueves no subirían es que son muy inteligentes yo por lo menos creo creo eso de mí soy un profano en el tema pero vamos los cordiales desde que entró el primero los vengo siguiendo en mi zona y si me doy cuenta de que vamos cuando hacen en un dormidero un día o dos días los guardas cuando andan al descaste que son pocos dan vueltas y vueltas y no se posan o sea puedes engañarlos dos veces pero no tres por eso digo de que incluso si fuese especie cinegética los días de que se podrían matar los días de caza no entrarían son muy hábiles en el tema ahí está lo grande del procedimiento es decir si los cazadores presionan las zonas donde el cormorán hace daño efectivamente ellos que no son tontos viendo los cazadores y los perros pues eluden ese tipo de espacios con lo cual ya estamos evitando guardar el problema el cazador no tiene por qué matar todos los cormoranes que vea puede disparar algún tiro al aire y ese ruido esos ruidos espantan también al cormorán lo espantan si efectivamente hay también conjuntamente algún disparo que les haga daño porque si no si solamente metemos ruido al cabo de un cierre de tiempo se acaban adaptando al ruido y también acaban fijándose y se posarían en la escopeta del cazador seguro porque descarados son bastantes antes no entraba un cormorán hace cuatro o seis años en una zona poblada y voy a hablar en el hueña en Cangardonís en el hueña dentro de Cangardonís no entraban siempre se quedaban por las zonas donde estaban pobladas hoy entran en medio Cangardonís igual da que toquen las palmas que no ellos siguen a los sueños están por eso digo que se adaptan perfectamente al medio y eso y claro con lo que tú nos dices pues quedamos bastante más asustados que estábamos estábamos mucho pero quedamos muy asustados y creo que bueno las medidas no lo sé ahora te cuento una estamos en un grupo que formó las mestres del Narcea un grupo de WhatsApp que bueno estamos bastante unidos todas las asociaciones colaboradoras que incluso tomaremos alguna medida si la administración no toma medidas porque sobre el tema del control te dicen no es que estamos haciendo controles 20 cormorones a mí no me solucionan nada solucionan que no comen 20 pero claro están de paso y cuando crees que ya no hay al otro día ves 60 entonces tenemos que empezar a tomar alguna medida y viendo de que vamos muy retrasados porque me decías en qué fecha la de Suiza o la de en el 95 en el 95 ya hay una manifestación calcula hace 12 años que hay manifestaciones como eran en otros países aquí todavía no hicimos la primera si nos quejamos más bien 25 si nos cogimos si estamos desproticando y tal y ahora si creo que vamos en serio porque veo que todos no hay ningún presidente ni ninguna sociedad que esté a favor de este tema de no proteger el comorán hay que empezar a caña y ya lo que decía antes es que encima a nosotros nos avala una sentencia judicial que creo que bastante José Antonio sí, sí está claro sí vamos si una sentencia judicial que dice que bueno con los medios y los estudios correspondientes hay que dar caña al mono porque está haciendo un daño con los medios con los datos que mandamos que en parte serían a lo mejor tuyos porque nosotros los sacamos de lo que teníamos en el archivo que el daño que está haciendo el comorán no se está haciendo nada pues bueno y encima tenemos una sentencia judicial alguien está fallando yo no digo si serán técnicos políticos o todos los políticos de todos los partidos porque que no me digan que no pueden ir a aquí a la Junta General meter como metieron el otro día un partido político una proposición no de ley para quitarnos encima no dijeron nada de los colmoranes pero a los pescadores quitar que pescan cuatro salmones al año y el que los pesque y seis truches diarias el quitar de pescar pero es que esa misma ese mismo partido político no se enteró de que les mirió fue enterado en Arcea Mestras del Arcea del Maravallo amigos del Nalón y todas las acciones colaboradas tienen una piscifatoria para repoblar y astruitamente no está cobrando nada por nada de lo que hacen lo pagan los socios para poder hacerlo y que venga un señor de fuera hablo de fuera políticamente me preocupa muy poco a que me digan lo que tengo que hacer con lo que yo estoy criando hombre ni que estuvimos terminando con todo nosotros no vamos al río a terminar con todo nosotros estamos todo el año en una piscifatoria criando carnaza para esos animales lo sabes tú lo sabe Villa que está en ello y lo sabemos los pescadores y que entren yo cada día pienso más lo que voy a hacer porque que me digan entró una proposición uno de ley y tal votaron dos en contra uno se abstuvo y no sé qué bueno quedó rechazada muy bien quedó rechazada gracias a Dios porque menos de seis truches y de cuatro salmones al año tú me dirás lo que vamos a pescar después de trabajar todo el año para el medio ambiente porque estamos trabajando para el medio ambiente y para ellos incluso para que lo vean ¿qué pasaría José Antonio y Villa si las asociaciones de pescadores no repoblaran los ríos asturianos con estos animales comiendo todo lo que tenemos en esos papeles que está contrastado no estamos hablando científicamente contrastado ¿qué pasaría? ¿tendríamos algo José Antonio? Yo hace años que estoy convencido de que las repoblaciones bien realizadas son un éxito lo que parece que las cifras de repoblación que estamos manejando son irrisorias hace mucho tiempo que todas las sociedades colaboradoras que estamos comprometidas con esto pensamos que debe de repoblarse más y mejor y por supuesto hay muchas más medidas complementarias en la repoblación pero ahora mismo hay que intensificarlo estamos moviéndonos según las cifras que me parece que son irrisorias teniendo en cuenta lo que es la capacidad de carga del río Yo estoy convencido de que ya no habría pesca prácticamente esto lo están terminando apuntalando como pueden las sociedades de pescadores volviendo al Cormoran yo lo definiría como el auténtico zorro del río nave poderosa astuta y a mí lo que me preocupa la caza se ha cerrado este fin de semana algún tiro que se tira cerca algo espantará me imagino queda un mes para que se abra la pesca todos fuimos conscientes del daño porque este año se ha salido lo que ha habido la población que ha llegado a los ríos bueno en Arcea ya fue demencial pozos con 15 20 Cormoranes cazando que yo no sabía que cazaban organizadamente con tal pero bueno claro te das cuenta que en un pozo levantabas hasta contar hasta 21 perdón perdón Villa hoy en Riva de Sella antes de entrar aquí al estudio cuando veníamos me separó un año y un señor pescador vive en Riva de Sella y pesca en el río y pesca en la mar también y me dijo oye no se te olvide que posar 18 Cormoranes juntos a la vez o sea llegar y pescar en equipo dijo es que a cada poco salía uno y se lo pasaba para adentro estamos hablando de la ría pues comería de todo pero en la ría eso y nosotros yo digo nosotros porque estaba otro señor conmigo estaba mi nieto conmigo que salimos a pasear muchas veces por el río 18 Cormoranes solo en una tablada es que calcula alguien cómo se puede recuperar esa tablada de ese río estando una semana 18 Cormoranes comiendo que alguien me lo explique yo lo tengo claro ya te digo que lo está medio apuntalando las sociedades de pescadores y hay una cosa que ya sacábamos de la repoblación yo creo que a día de hoy el medio ambiente que está cambiando es algo palpable que vemos todos no sé si será un ciclo de X años pero las riadas que vienen ahora de tiempo en la fase más crítica cuando la hueva no ha ecolosionado todavía y el río para mí es uno de los mayores depredadores que hay en cuanto al desove con la cantidad de salmones que teníamos este año sobremanera en el sella y que cojan solamente 15-20 hembras es demencial tenemos que tener un seguro de vida tendremos que sentarnos y mirar que a lo mejor las repoblaciones son mejorables pues bueno puede ser que mejor a lo mejor embrionarlos en cierto tipo de cajas soltarlos en varias etapas no todos en la misma fase para ver si se da con la tecla y hoy hay mucha técnica se podría marcar de una determinada manera para diferenciar con otro tipo de marcaje que no se adipose saber cuál es la etapa en la que si soltamos mejor resulta este año a los compañeros de las mestras de Narcea se les prohibió repoblar igual que a fuentes de Narcea se les prohibió un proyecto que iba a ir avalado por la Universidad de Oviedo con marcación gerente se prohibió porque si pues llegan detrás y le prohíben a las mestras de Narcea repoblar con cajas y orden escoti que sabemos que están dando un buen resultado porque claro nosotros sabemos lo que eclosiona de esas cajas no sabemos luego lo que va a venir lógicamente pero tampoco se sabe de lo que sueltas salvo que ven a todo marcado en masa pero bueno marcarlo todo requiere de soltarlo con una determinada talla y bajo mi punto de vista en que sea una valentía es un grave error es un grave error es una valentía marcarlo todo pero estás marcando estás soltando solamente una fase yo creo que las repoblaciones en cuanto a Salmón deberían soltar sus veces en varias etapas para garantizar algo y no no nos dejan trabajar encima que queremos hacer el trabajo no pedimos nada a cambio no pedimos dinero porque lo que se nos dota prácticamente sí es de agradecer un descuento a los cotos porque si no estoy cojo San Antonio que muchos pescadores son muy insolidarios si no fuera por el descuento a las tarjetas la mayoría no pagaba a ninguna sociedad no nos equivoquemos aquí señor Villa no se me está usted escapando de lo que tenía pero bueno ya que un poco al hilo de la repoblación ya ya si eso lo vamos a hacer lo vamos a mirar y la administración tiene que escucharnos y tiene que dejarnos trabajar el miércoles en el próximo programa yo tengo también algo que hablar sobre peticiones que hizo la administración ni están denegadas ni están denegadas pero bueno hoy veníamos a que José Antonio como yo marcho más preocupado de lo que entré claro que marchamos más preocupados de los que marchamos pero es así veníamos a hablar de cormoranes salió lo de la repoblación porque efectivamente los cormoranes lo que nos están comiendo es mucha repoblación nadie nadie por eso estaba esa petición que había de daños y perjuicios a la administración y si la tendremos que hacer a la larga no sé cuánto tardaremos pero o dejamos de repoblar o pedimos daños y perjuicios porque claro los ganaderos piden a los lobos daños y perjuicios pero nosotros que tenemos unas principatorias de alivinaje para la repoblación y después viendo las toneladas que nos están comiendo de pescado alguien nos tiene que indemnizar porque entonces o dejamos o dejamos el negocio o no yo si puede ser quería recalcar que claro que efectivamente comen más de una tonelada pero es tan escandalosa a la cifra que me la intentan maquillar si hombre comen más de una tonelada señores no en los pescadores de Asturias no pescan 31 toneladas y media y en Asturias que quede claro no hay 600 cormorales habrá 1.500 2.000 o 4.000 ahora a ver el tema aquí aquí que trae bien claro los cormorales estima el consumo y demás estamos hablando 2013-2014 y ya había estas cifras 2013-2014 si en vez de me dicen bueno salen sobre 34.000 con los gramos que comen en los estudios europeos y José Antonio ya tenemos y lo que comen en Asturias en Asturias tienen bastante fame porque comen bastante menos pero así todo el ponernos 1.000 kilos yo creo que o fue una equivocación una errata o fue una tomadura de pelo una tomadura de pelo porque no se pueden maquillar de más de 1.000 kilos a 35.000 kilos es que recontentar a todos porque la cifra es escandalosa es escandalosa y quieren contentar a todo el mundo no se podían poner 35.000 kilos porque que me expliquen a mí estos animalitos comiendo 35.000 kilos de peces o sea de chucha y reo y salmón que me diga alguien cómo se repone eso todos los años no se llegarán a marchar o comerán ovejes en algún prado porque si dejamos de repoblar seguro que esto se va al traste si me permitís respecto a este estimado yo creo que ha sido un error de cálculo que ha habido alguien que de modo muy ligero ha hecho la operación y se ha equivocado a mí de todas maneras los números si pensamos en 600 cormoranes en Asturias la presencia del cormorán que se evalúan en 210 días en Asturias hay cormoranes que ya pasan el año entero en Asturias hay ejemplares jóvenes que vienen no maduran sexualmente y no necesitan emigrar y entonces permanecen en zonas en dormideros como son la Deva o el Forno en las zonas próximas a la costa pasan todo el año es decir hay cormoranes que tienen una presencia completa de 360 días al año y otros que tienen una presencia más limitada entonces a la hora de evaluarlo eso tiene que tenerse en consideración también a mí con respecto a los datos que maneja la propia administración la cifra que nos saldría es de 55 toneladas y estimando aproximadamente unos 15 centímetros de tamaño medio de la pieza que es muy generoso porque la estimación sería menor andaríamos por un millón 200 mil peces que serían salmónidos de esta hora bueno pero eso simplemente por tirar un dato encima de la mesa ya os digo que dejando a un lado la estadística que es una ciencia muy coqueta que se rinde al primero que la corteja dicen algunos por ahí pues dejando a un lado la estadística la repercusión hay algunos tramos que son muy ejemplificadores por ejemplo Mieres el tramo de Mieres el río se depura el agua recupera calidad se canaliza se crean unos umbrales estabilizadores y en su día se repuebla cuando se abrió ese tramo a la pesca en el tramo de pescas y muertes hace unos años para la trucha yo recuerdo haberlo pescado en mi vida no he tenido una experiencia de pesca de trucha con una densidad tan grande como la que había en Mieres y varios compañeros recuerdo que había no lo había había tenido repercusión en aquel acto de apertura la densidad era tremenda tan tremenda era que los colmorones por supuesto descubrieron ese espacio y dijeron vaya sitio fantástico para pasar el invierno el río caudal en Mieres vaya maravilla en el río como tenía muy poco caudal en ciertas épocas del año esos umbrales han hecho que en determinadas zonas tenga un poco de profundidad yo ese tramo lo tengo muy bien estudiado cuando el río está muy bajo la presencia del colmorón es muy pequeña porque necesitan un mínimo de profundidad de agua para poder pescar y aunque el río siga fluyendo los peces están ahí con tan poca agua no son capaces de pescar pero cuando el río coge un poco más de caudal y sobre todo en esas zonas próximas a los umbrales ahí ya pueden perfectamente pescar y en poco tiempo el caudal ha pasado de tener una densidad de truchas tremenda a irse a pique los colmorones pescan se posan en las farolas que tienen perfectamente ubicadas allí y son felices son felices yo los veo todos los días cuando voy a trabajar por la mañana y los cuento y controlo esas pescas que se realizan individualmente o colectivas es decir para la pesca colectiva si alguien coincide que temprano por la mañana vaya lo que hacen es que se posan en el río y establecen una línea paralela y se dejan bajar en paralelo y cuando están próximos al umbral en ese momento se descuelgan y todos ellos penetran en el agua hostigan a las truchas en una determinada dirección y las cogen con más facilidad bueno pues nada espectacular para ver durante el invierno por las mañanas y cuando llega la temporada de pesca pues el caudal pues está está bajo mínimos esa es la situación tenemos que decir que queremos si queremos ver colmorones pescando en el caudal durante el invierno o queremos practicar la pesca está ocurriendo también una nueva actividad para las sociedades de pescadores organizar visitas en vez de la barrea como hacen los cazadores a ver como los cormoranes acaban con con el patrimonio de todos los españoles y asturianos y acaban con nuestra afición y nuestro deporte bueno lo que están acabando y no son los cormoranes son los políticos y de todos los colores no con las aficiones sino con las colaboraciones todos queremos a lo mejor egoístamente porque la verdad es que si queremos eliminar el cormorán es porque queremos pescar pero yo no solo aunque no fuera a pescar no me gustaría que terminaran con los almones y con las truchas los cormoranes o sea yo podría estar en casa que diría seguro ver más dos almones que dos cormoranes y quería más ver cuatro truchas que cuatro cormoranes pero truchas me va a costar mucho verlas viendo lo que viste invierno y pescando este año el cupo de seis va a ser anual se salva algún río pequeño que no entran los cormoranes porque como José Antonio dice el cormorán necesita un poco de agua para nadar y pescar pero tenemos un montón de garzas metidas en los ríos pequeños comiendo las truchas pequeñas enormes estamos hablando de que salude el cormorán pero es que la garza en los ríos pequeños está haciendo estragos y de momento los que se están salvando son unos ríos pequeños que no tienen mucha agua que no hay cormoranes y encima están muy repoblados porque ya no tenían nada yo estoy hablando de ríos que no tenían que no se iba a pescar a ellos hoy se va y de ahí hasta Cupo o sea la cosa está clara y la administración puede decir o afirmar lo que yo estoy diciendo fueron a pesca eléctrica donde no había y con trucha marcada y con la trucha que estábamos repoblando y bueno quedaron no solo satisfactoriamente felices sino que fueron ellos mismos viendo lo que valía la repoblación pero claro no hablamos de lo que pasó en el invierno en los ríos con los cormoranes y las garzas la nutria también está creciendo bastante pero bueno tenemos bastante suerte ahora ya comen patos este año se dieron cuenta por Gijón o por ahí este año pasado que aparecían los patos del parque y los comían la nutria en el río ya los vimos hace muchos años la nutria salir los patos pequeños un manjar y los grandes cuando no hay pequeños se los meten bajo el agua pero rápido y no me quita también que cualquier día las vemos porque están matando alguna los coches que estén en los gallineros ya no digo que van a ser parientes del zorro a mi la nutria me preocupa un poco porque si aunque es cierto que ha crecido mucho la población es de aquí considero que no hace el daño no es una plaga como el cormorán el cormorán es una especie que no tiene ningún tipo de predador bajo mi punto de vista yo creo que ni un halcón ni nada de eso se va a tirar yo puedo coger un día una marta si coincide parece que no pero está llegando hoy a su fin hasta el miércoles podríamos hacer un llamamiento si ponen esa imagen final también ahí a la cordura de los grupos ecologistas para el miércoles y bueno darles gracias a Juan Antonio por la lección de cormorán que nos dio Juan Antonio hace muchos años que trabajó mucho y muy duro él era estaba participando en una sociedad de pescadores en la directiva pero fue el que llevó todo el peso de cormoranes a todas las asociaciones de pescadores es el artífice con las firmas de las sociedades con ese que trae ahí de descatalogar el cormorán grande del catálogo nacional y por ahí pudimos por lo menos empezar a ver algo la luz pero parece que a los políticos de turno se les olvidó de que está descatalogado que tenemos una sentencia judicial en la mano que dice que se pueden hacer los controles ya no solo lo dice la comunidad económica europea en sus escritos sino que lo dice el tribunal superior de justicia de Asturias esa sentencia me imagino que crearon la jurisprudencia y bueno bueno está clara nosotros luchamos y pagamos por esto porque creímos que éramos teníamos que ir y lo digo públicamente la administración nosotros si pedíamos nosotros hablo de todas las asociaciones no del esmerión de todas y José Antonio estaba de los controles y demás ya que lo pedíamos cuando vinieron a hacer los recursos sobre la administración y sobre ese caso si nombraron al esmerión como denunciada bueno pues nos vimos obligados a poner un abogado y su dinero y sacar esto adelante la razón nos la dieron a nosotros por lo tanto bueno pues agradecer a Jorge Antonio que fue el primero vi ya más joven en las batallas pero bueno yo creo que está trabajando fuerte y bueno agradeceros estar aquí y explicar a todos los a toda la gente de afición a la pesca y del trabajo que estamos haciendo todos vosotros y todos todos los pescadores para ver si podemos hacer algo más de descaste del cormorán y que bueno las especies aparte de los pescadores que somos los depredadores poder por lo menos hacer una pesca que sea un poquitín controlada pero claro para eso no hay que controlar solo los pescadores sino también a estos bichos que nos están haciendo un feo grande y ojo yo personalmente con 60 años de río que llevo nunca tuve tanto miedo a que la trucha al hablo de la trucha en este caso lo pase mal como hasta ahora por lo que viste invierno así que nada agradeceros la charla porque hoy no fue debate porque estábamos todos de acuerdo pues en los debates y dejaremos el debate para el miércoles que viene pues gracias y yo me quedo con mal sabor de boca porque creo que el tema da para horas y horas y horas aquí se queda corto tenemos una hora y ya pasó o sea que bueno pues será hasta el miércoles con lo que nos venga con lo que nos traiga en este caso la federación de casting y pesca de Asturias bueno bueno de Asturias que nos venga y nos venga y nos venga y nos venga Gracias.